México. Policías federales fueron recibidos por pedradas de personas que estaban en la zona del bloqueo, en la autopista México, Pachuca. Un llamado al diálogo. Los uniformados llamaron al diálogo a los agresores, e invitaron a la gente a no aventar objetos, argumentaron que no vienen a desalojar. Otras personas prendieron fuego a las barricadas, a fin de continuar con el cierre de la autopista. En la zona cercana al paradero del Metro Indios Verdes, otro grupo de efectivos de la Policía Federal permanece replegado a la espera de instrucciones. De acuerdo con reportes de Forot, unas 30 o 40 personas arrojan piedras y otros objetos a los uniformados. Fotoagencias. 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 El motivo del conflicto el bloqueo se inició de madrugada luego de una operación de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México en San Juan Ixuatepec, en el municipio de Tlalnepantla de La Paz, Limítrofe con la capital. Según medios locales, el suceso se debió a la detención de seis personas, cuatro de ellas presuntamente implicadas en el robo de una gasolinera, y otras dos por causar lesiones a agentes de seguridad al intentar impedir el arresto. Tras el suceso, un grupo de personas que al inicio llegaron a ser hasta mil y algunos de ellos encapuchados, salió a protestar y bloqueó la carretera. Fotoagencias. Fotoagencias. Inicia operativo para liberar circulación en la México Pachuca, en vivo aquí por almohadilla Excelsior, dorso de mano con dedo índice hacia abajo htps2.com, periódico Excelsior, arroba Excelsior, no gubember 13, 2018. Inicia choque entre Policía Federal, y pobladores de San Juan y Co para la liberación de la caseta México, pachucapic.twitter.com, barra soyhuxxue, la silla rota, arroba la silla rota, no gubember 13, 2018. Almohadilla en vivo operativo para liberar la carretera México, pachuca htps2.com, barra soyhuxxue, la silla rota, no gubember 13, 2018. ¡Gracias por ver el video!